Bajo el nombre Una Mirada al Campo se llevará a cabo el primer Festival de Cine de Montebello, evento que hace parte de la Semana de la Cultura. Tendremos diferentes talleres de edición, de cortometrajes, de cine, donde tendremos artistas reconocidos en el medio, invitados que nos van a estar acompañando, entre ellos va a estar Cosiaca, vamos a tener el director de cine Víctor Gaviria, vamos a tener un grupo de periodistas, camarógrafos, vamos a proyectar películas, cine y va a haber algo muy importante, que va a haber inscripciones para cortometrajes. Como lo menciona la secretaria, el festival tiene un espacio para que realizadores audiovisuales mayores de edad del país participen. Los cortometrajes deben enviarse al correo electrónico festivaldecinemontebello.com y tienen plazo de entrega hasta el 11 de octubre. Y después tendremos un comité evaluador donde se van a escoger los tres mejores cortometrajes y van a haber también premiaciones, que será un reconocimiento a nivel departamental y nacional. Además de este evento, la apuesta por la reactivación de espacios culturales en Montebello irá hasta el 18 de octubre, pues también habrá un encuentro de bandas, musicomarciales y artistas de la región.